mejor de tamarillo y junior, eh, tamarillo y junior, por favor aquí mi mujer tiene algo que decirle a mi mamá por favor, vengase a esa música, por favor a ver madre, ¿dónde está mi mamá también? que pase la mamá que no más me critica, me friegue, me humilla, ve y dime ¿qué quieres que venga? pero antes de venir, se detuvieron los pelos que tienen las capas como el puerto espín ¿sabes qué? mi madre, fue querida que siempre me dio el que exaltaba de esencia a ella, que con toda ternura le enseña el car, cerveza a esa hermana, que venga, que le pude cantar que le pude cantar, que le pude cantar que le pude cantar, que le pude cantar, que lave tu ropa y todas tus miserias ¿cuánto le vas a cantar, que le pude cantar, que le pude cantar que le vas a conseguir, quiero ver si es capaz de lavar tus canciones que bailen a chis a esa bella, tu madre, la tuya, a esa bella, que le pude cantar ella, mi santa mamá, alejarme del quiso, bebía mi tequila y grada, mi bollaga también, siempre me haces sogar, me mando pa' todo y trae a cama, todo tu monito a caudar, y tu madre, fue querida que traigo chocos, no quiere meterse a la cocina lakomita, mi mamá, alejarme del quiso, bebía mi tequila, que laipa, que le pude cantar que le pude cantar, que le pude cantar, que le pude cantar, que le pude cantar que me traigan allá a la estrella distanque el huevo que me trae un pedazo de la pera no sé por qué hay de deuda por hacer con el libro siempre dice a la mano de ti de las calles a esa ella tu madre cuya es arte y de tu por qué me besas estúpido por qué al final de las canciones aquí se besan todos aunque no se quieran el rating el rating ven a los árboles sueños